El balcón del jazz, con Jorge Carbó. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión del balcón del jazz, la número 128, en formato podcast. Va a estar, como siempre, con vosotros al micrófono Jorge Carbó, a los controles Manolo Suna, retransmitiendo aquí desde el corazón de la subbética cordobesa. Todo preparado, así que nada, comenzamos. Iniciamos nuestro bloque dedicado a artistas y a proyectos nacionales con lo último del trompetista Polo Medes, también cantante, que en abril de 2024 ha presentado su último trabajo, su último álbum, Tasty Time. Ya Polo Medes lo habíamos escuchado anteriormente, podéis acudir a los podcast número 35 de julio de 2022, con Pura Vida, también un poco más atrás en el podcast número 5 de finales de 2021, recién arrancada la emisión del programa, escuchábamos la gran trompetada. Para esta ocasión, en Tasty Time, acompañan a Polo Medes, Pau Vidal, a la flauta y saxo tenor, Xavi Torres, al piano, Giuseppe Campisi, el contrabajo, Joan Sánchez, a la percusión, Joan Casares, a la batería, también aparece como invitado Jude Casares, al saxo tenor y clarinete, además de la magnífica cantante, de Nadie Rose, de este álbum de Polo Medes, Tasty Time, vamos a escuchar tres cortes, Die by Day, Money Sound y finalmente The Changes. Day by Day, I'm falling more in love with you. And day by day, our love seems to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper, dear, by far than any ocean. I find that day by day, you're making all my dreams come true. And come what may, I want you to know, I'm yours alone, and I'm in love to stay, as we go through the years day by day. Day by Day, I'm in love with you. And 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 I Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. There isn't any end to my devotion It's deeper dear by far than any ocean Yeah I find That day by day You're making all my dreams come true Come what may I want you to know I'm yours alone And I'm in love to stay As we go through the years As we go through the years Day by day 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 ¡Gracias! 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 Hoy vemos una muestra del último trabajo del trompetista Polo Medes con los temas Day by Day, Money, Sound y The Changes y vamos a seguir con un baterista sevillano, nacido en 1995, el es Guillermo Martín Viana, pasó el mes de junio por la Asociación de Jazz de Sevilla, por ese jazz, también por Granada, por el Yaku, él reside habitualmente en La Haya, en los Países Bajos, ha grabado, como digo, un trabajo autoproducido este año 2024, Songs of Rage and Impotence, le acompañan a Guillermo Danilo Mormandi a la guitarra, Raúl Santana al piano, River Adomeit al contrabajo, Juan Luis Montoro a la electrónica, es decir, que él tiene un álbum anterior, autorretrato para los abuelos, en este trabajo, Songs of Rage and Impotence, se cuenta además con la producción importante de Kill Your Music, y vamos a escuchar dos cortes, el primero, Yes, But How About Social Justice, y a continuación, I Love You. Gracias por ver el video. 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 y, 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 jueves 25 con desayuno en Nueva York en el recinto ferial para terminar el sábado 27 con una Vinyl Session a partir de las 11 y media de la noche con Moltisanti en la Plaza de los Trinitarios. Esto será en la Rambla, provincia de Córdoba, del 19 al 27 de julio. El Balcón del Jazz Nos vamos a ir ahora a las efemerides en un mes de julio plagado de nacimiento. Son muchos los cumpleaños a recordar de muchísimas figuras del jazz. Decir que nacieron en julio el pianista Hank Jones o Stanley Jordan, el saxofonista Johnny Hodges, el pianista Teddy Wilson, Charles McPherson, los guitarras Kenny Barren y Charlie Christian. También nacieron en julio Annie Rose, Billy Taylor, Steve Lacey, Richie Kamuka, el guitarra Aldi Miola, el pianista Sonny Clark, el trompetista Carmel Jones o el pianista Olheig. Ahí están también Chico Freeman, Carl Chadder, Albert Ehler, Philly Joe Jones, el saxo Paul González, Leroy Vinegar, el trompeta Conte Candoli, también el trompetista Lee Morgan o el saxofonista Hank Mobley, Billy Eckstein, Fred Wesley al trombón o el pianista Matt Jamal. Como digo, son muchísimas las figuras que nacieron en un mes de julio. Para esta ocasión nos vamos a detener en dos saxofonistas muy diferentes. Casualmente los dos nacían en julio, formaron parte de la orquesta de Duke Ellington. Comenzaremos con el saxo alto Johnny Hodge, que nació un 25 de julio de 1907 en Cambridge, Massachusetts, falleció un 11 de mayo de 1970 y formó parte de la orquesta de Duke Ellington prácticamente de toda su carrera, aunque empezó muy jovencito tocando el piano. También tocó con Sidney Bechet, hasta que pasó a la orquesta de Duke Ellington, con un pequeño paréntesis, en los años 50, entre 1951 y 1955. Lo vamos a recordar a Johnny Hodge en un clásico, una versión muy conocida suya de 1951 del Sophisticating Lady. Y a continuación escucharemos a un saxo tenor totalmente diferente, muy contrastado a Johnny Hodge. Se trata de Paul Gonsalves, que nacía también en julio, un 10 de julio de 1920. Fallecía a la temprana edad de 54 años, un 15 de mayo de 1974. Decir un poco que su intervención al unirse a la orquesta de Duke Ellington coincidió con su relanzamiento. La orquesta se encontraba a finales de los años 50, quizás en un momento bajo. Hay una grandísima versión, una intervención de Paul Gonsalves magnífica en el Festival de Newport de 1956, con su solo en Diminuendo and Crescendo in Blue, que vamos a volver a recordar, en esta ocasión en una versión reducida, ya que la original dura unos 15, 15-17 minutos. Nos vamos a ir a una versión en directo de 1966, algo más breve, como digo, del Diminuendo and Crescendo in Blue. Música 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 Y vamos a cerrar el programa de hoy viniendonos al presente, a la actualidad, aunque un pelín hacia atrás, al año 2015 tampoco está tan lejos, para refrescar a un pianista magnífico, ya fallecido, Aaron Maver, que en 2015 grababa un álbum, Afro Blue, para el sello del club Smoke Club, Smoke Session Records, se rodeaba de magníficos músicos, también de cantantes de primera línea, un poco un epitafio, ahí estaban al contrabajo John Weber, a la batería Joey Fansworth, a la guitarra Peter Bernstein, Eric Alexander, un magnífico saxo tenor, Jeremy Pell, también un trompetista que escuchábamos hace poco, Steve Tarrell, trombón, y a las voces, como digo, se rodeaba de un plantel espectacular, ahí estaban colaborando Nora Jones, Gregory Porter, Jane Monheit, Kurt Eilin y Alexis Kuhl. De este álbum Afro Blue de Harold Marlowe vamos a recordar tres cortes, primero una versión cantada por Kurt Eilin del Portrait of Jenny, a continuación escucharemos un vals, I'll Take Romance, cantado por Jane Monheit, para finalizar con una versión de la Afro Blue, cantada por Gregory Porter. A Portrait of Jenny A Portrait of Jenny Is etched in my heart Where her features Have been sketched out From the start All the color All the color And beauty Of life And the glow Of her Spirit divine Oh, cast in heaven Oh, cast in heaven Oh, cast in heaven Oh, design With a portrait Of Jenny See, I never will part For there isn't Any portrait Of Jenny Except in my heart Except in my heart No one No, I never will part No, I never will part And the color Of her ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal All the color and beauty of life And the glow of her spirit divine Oh, cast in heaven's own design With a portrait of Jenny I never will part For there isn't any portrait of Jenny Except in my heart Oh, cast in heaven's own design I'll take romance While my heart is young And eager to fly I'll give my heart a try I'll take romance I'll take romance While my arms are strong And eager for you I'll give my arms I'll give my arms their cure I'll take romance So my love, when you want me call In the hush of the evening When you call me In the hush of the evening I will push to my birth Real romance While my heart is young And eager and gay I'll give my heart I'll give my heart away I'll give my heart away I'll take romance Back romance ¶¶ Two Little One One For Life Four Put Four Three Four Five Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. When you call me in the hush of the evening, I'll rush to my first real romance. While my heart is young and eager and gay, I'll give my heart away, I'll take romance. 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 Pronto.